Aplausos, allí aparece San Jorge, allí está el conjunto que dirige Osvaldo Bernasconi con su clásica camiseta verde, está la terna arbitral ya en la cancha, esperamos por Santa Marina de Tandil, esperamos por el conjunto visitante, saluda a la peste verde. Allí está el conjunto de Tandil, está Santa Marina con su camiseta orinera, allí el conjunto visitante con Daniel Bertoz, el eterno arquero que sigue atajando, sigue demostrando sus condiciones en el equipo visitante. Pitazo del árbitro y del arranque del juego, allí está el pelotazo largo de Juan Cabrera buscándolo a Juan Paz, venía despejando allí, volviendo Ferrari. A ver, va el centro, el cabezazo allí, el desvío Fernández, espectacular, espectacular el uno, después del cabezazo de Capella, el desvío, gran reacción del arquero, pasó al Donate. Villafañe, ojo con Zambrano, también con Arese que la pide Paz, que va, allí va el centro, ¡oh Juan Paz, Bertoz, a Villafañe que quería! Venía llegando en Arese otra vez, Villafañe, arriba el travesaño, avisó, se despertó San Jorge, Prudencio Zambrano. Si pasa, está Villafañe, ahí está, ahí está para Diego, está, está el primero, va Villafañe, Villafañe, ¡ay, lo querró Villafañe! ¡Diego, lo que te perdiste, Diego! Increíble lo que robó Diego Villafañe, el partido sigue 0 a 0, la chance que tuvo no pudo, Dieguito, el partido sigue 0 a 0. Va Bursaque, el centro, el cabezazo al travesaño, el pollo, en Arese, frentazo al travesaño, se salvó Santa Marina, el partido sigue 0 a 0. Escaglia, la tiene el 5, a ver qué hace el 5, Escaglia, Aldonate, cerró mal Aldonate, allí está, ¡gol! ¡Gol de Santa Marina de Tandil, apareció Nicolás Valerio, después del error en defensa, Valerio no dudó, y pasa a ganar Santa Marina de Tandil, lo hizo Valerio. Santa Marina 1, San Jorge 0. A costa que quería, pero la tiene de todas formas Bucci, la hizo bien, pasó en T3, lindo pase para Valerio, está habilitado y lo liquida Valerio. Fernández, ahí está Fernández, salvando, Fernández, espectacular, salvando al conjunto de San Jorge, tiene una vida más San Jorge, no es una buena tarde Carlitos. Bursaque, luchando y recuperando allí, a ver si puede meter el centro, allí está el envío, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de San Jorge, apareció el goleador, apareció Juan Paz, el que tiene que estar allí, sí, en el área para esto, empata San Jorge, lo hizo Paz, ahora el partido está 1 a 1. Está como los boxeadores, después de acusar un golpe allí, Santa Marina, y allí se viene Villafañe, el pase para Costa, está Costa, 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 Paz, ¡gol! ¡Gol de San Jorge, apareció Juan Paz, nuevamente el goleador, jugada colectiva para anotar el segundo gol, apareció a Costa para tocar y sobre la línea prácticamente Juan Paz, el goleador, para ganar el asado el papá, porque anotó Juan por dos, ahora, ahora lo gana San Jorge 2 a 1. Cabrera, el pase para que vaya Martínez, allí está el chato, se merece el gol el chato, va Martínez, 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Jorge Martínez! El chato Martínez apareció nuevamente para cambiarle la cara al fútbol de San Jorge, y ahora para liquidar el juego, pase de Acosta, aparición de Martínez, 3 para San Jorge, 1 para Santa Marina de Tandil, lo hizo el chato. No hay tiempo para más. Aplausos, señores, ganó San Jorge, ganó la peste verde tras a 1, la victoria sobre Santa Marina de Tandil.